Chavales, como estáis viendo en el título, voy a probar el Goals, el nuevo juego de fútbol que aún está en fase de desarrollo y en el cual los creadores me enviaron un correo para probar esta versión, así que vamos a ver qué tal. En fin, ahí estáis viendo el menú principal del juego. No sé si este será el definitivo, pero bueno, ¿qué tenemos? Jugar, editar equipo, tienda, marcadores, cómo jugar, ajustes y salir. Y luego tenemos a la derecha, la parte de arriba, ahí estáis viendo que pone pre-alpha. Tenemos el tema de Discord y abajo tenemos versión del juego en desarrollo. Dice lo siguiente, Goals aún está en una etapa temprana de desarrollo. Es posible que hayan bugs, crasheos y otro tipo de problemas. Al final es un playtest. Editar equipo que tenemos aquí. Vale, gráficamente, pues bueno, es bastante dibujo. El juego es gratuito. Tenemos tema de cartitas, vale. Así que marcadores, cómo jugar, ajustes... Esta es la versión de PC, vale. Estoy jugando ahí, esto se ha puesto por defecto. Todo en épico. Vamos a ver cómo funciona esto. Lo mismo se ve un poco lagueado. Pero bueno, Surfer, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí tal cual? Desactivados FPS. Bueno, lo dejo tal como está, vale. Se la ha jugado, eh, el juego con mi PC. Un RTX 260. Venga, vamos a jugar, vamos al lío, a lo que toca. Nada, no podemos jugar aquí. Uno contra uno, campo de entreno. Vale. Buscando partida. Es online, ¿no? Esto ya es online. Bueno. Vamos a ver qué tal. La verdad que no me esperaba que me fuera a enviar un correo para probar el juego. Vale. Y bueno, veremos cómo es. Vale, tenemos para cambiar... Vamos a poner esta, ¿no? Lo que pasa es que... Vale. Y ya está, ¿no? No podemos hacer nada más. Listo. Listo, Calisto. Bueno, pues nada. Esta va a ser mi primera vez gráficamente. Pues bueno, esto es lo que tenemos. Vale, pero vamos a ver el tema... ¿Qué más haría de un mensaje? Un momento. Ahí va. Vale, vamos a ver. Sí que va... Bueno, mira, se pegan unos lagazos guapos, ¿eh? Vale, para correr es como el eFootball... Y el... Y el FIFA, o sea, el AFC. Vale, ¿cómo se cambian aquí los jugadores, tío? Bueno, primer gol que me meten. ¡Joder! Bueno, ha pegado unos tirones. No sé si es que tengo que jugar un poco con la... No, porque el juego me va ahora mismo a 90 FPS. O sea, ese es el juego, ¿vale? Es el tema de crasheos y todo. Vale. Vale, pasa al hueco. Sería... Al triángulo. Vale, mira, me lo cargo. Me lo he cargado. ¿Qué haces? No sé cuándo va a salir el juego. En un principio me mete el segundo. Tío, se hace complicadillo, ¿eh? Va a estar la repetición. Replay. Pasa que me gustaría jugar contra la CPU. Supongo que habrá una... Aún de esto, ¿no? Para jugar. ¿Algún modo? Vamos a ver. Bueno, le queda mucho por mejorar. Está claro, ¿no? A ver... Vale. Pase al... Vale, cambio de juego. No sé... Bueno, es una versión bastante tempranera. Yo creo que esta gente tendrá una versión más... Dío, pero... Muévete, ¿no? Guau, si hace es complicado manejar al jugador, ¿eh? Bueno, ¿hacia dónde va este juego? ¿Qué dirección va a tomar? Pues... A ver, yo me lo esperaba un poquito más rápido de lo normal. Y más... Le queda mucho por mejorar. Está claro, estáis viendo que obviamente hay movimientos. Que es una versión muy tempranera. Pero al menos como corren los jugadores. Yo me lo esperaba más... Más títeres, ¿vale? Al menos tiene unos gestos... No tan... No tan arcades, ¿vale? En cuanto a lo que sean movimientos a la hora de correr, ¿eh? Física, vale, y todo. Tiene que mejorar. Madre mía, tío. Pasa que aquí es mucho de movimiento, ¿no? En plástico... Oye, aquí hay la gente que pasa que no juega a otro juego. ¿Están jugando a este? Estos son los creadores, ¿eh? No me jodas. Están probando el juego. Claro, quiero probarlo yo. Vale, ya está, ¿no? Quiero salir. Quiero salir. Quiero jugar un poco a mi bola. Vamos a ver cómo sería esto, ¿no? Uno contra uno o campo de entreno, ¿no? Vale, vamos a coger a este. Ahí va. Vale, vale. Esto es para jugar, pero... Ah, con un jugador solo. Esto es como el... El inicio de los Fifas antiguos, ¿os acordáis? Disparamos. Buah. Bueno, tiene que mejorar muchas cosas, ¿eh? Está claro, al final es eso. Es una versión pre-alpha. Pero yo a lo que me estoy refiriendo es... Cómo corren los jugadores, ¿vale? El movimiento de los brazos, de las piernas... No está nada mal, ¿eh? Esto, la verdad, que no está nada mal. A mí, personalmente, me gusta. Obviamente, tiene que mejorar, por ejemplo, estos giros. La física del balón. Vale, que esté un poquito más despegado del pie aquí. Que esto ya me recuerda mucho a... Esto es ya un poco FIFA, ¿vale? Un poco más sueltecita la pelota. Y los disparo, pues, obviamente... No, no he disparado bien. Pásamela, pásamela, pásamela. A ver, desde la frontal. Disparo. Mala estirada del portero. Tampoco está nada mal. Vamos a ver otra vez. No está mala estirada del portero. Bueno, el juego tiene que mejorar, está claro, ¿no? Pero, si os digo la verdad, me lo esperaba... Peor. Pero, obviamente, tiene que... A ver, la dirección que está teniendo el juego, al final... Es como lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Como estamos viendo en eFootball, en UFL... Un juego, obviamente, no es 100% simulación, está claro. Pero, al final, todo basado en tema de cartitas y demás. Creo que lo tendrá modo offline. Pero, bueno. A ver, quiero jugar un... ¿Cómo jugar? No. Salir. Y aquí, en jugar... A ver. No. O sea, por juego tienes que jugar un partido online. Vamos a buscar otro rival, ¿no? Claro, yo ahora mismo tengo el juego. Y, en un principio, yo iré probando las versiones que vayan saliendo. No sé si puedo ajustar la cámara ni nada, ¿no? Por lo que veo. Vale, pero como estáis viendo, aparte de... A ver, un momento ahí, ¿vale? ¿What? ¿Falta? Bueno. Tema de colecciones también tiene que mejorar. ¿Qué ha pasado? Continuar, renaudar. Ah, vale, esto. Estadística de partido, ajustes. Vamos a pasarla. Quiero disparar desde aquí. Pásala, pasala, pasala. Pásala, compi. ¿Vale? Estamos. ¡Opa! Ahí disparando con el cuadrado, ¿eh? Ojo al tema, ¿eh? Esta gente ha jugado al pez. Ah, mira, hola. Tienen la presión esta como el... El eFootball, ¿no? Mira. Si mantienes pulsado el R1, vale, tienes la presión esta. Vale, vale, vale. Claro, tienes que jugar más. ¡Wow! Este, esto es gol. ¿Portero sal? El portero no sale. El portero no sale. Vale, entonces, bueno, pues el R1 es para la presión esta. Vale, venga, va. Vamos. Este partido al menos hemos acercado un poquito más a esa portería, ¿eh? Vale, quiero jugar un poquito más al toque. La reacción de los jugadores es buena. Vale, pasamos ahí. Bien. ¡Ay! No pase, vale. Y ahí es cuando podemos presionar. Bien. Ahora, vamos. Vale, vamos a pasar ahí de nuevo. Vale. ¿Disparamos a los jugadores? ¿Dónde van? ¿Por qué van allí los jugadores? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Venga, hasta luego! Me ha dejado disparar. Para que meta un gol. Para que diga, venga, que surfe meta un gol, macho. Pobrecillo, tío. Que está haciendo un vídeo de madre mía. ¿Qué mal está quedando? ¡Uy! Los penaltis. Estoy confundiendo, tío. A la hora de entrar. Vale, ¿los penaltis se ve así? Bueno, no me gusta así. No me gusta así. Porque, claro. A la hora de moverte con el portero, ¿cómo lo haces? Eso tiene que mejorar, ¿eh? Eso se tiene que ver como siempre. Pero bueno. Es igual. No pasa nada. Vale, esto cuando acaba. ¡Chutamos! ¡Ay! ¡Tarjeta roja! ¡Ay! No me gusta, tío. Los penaltis así, ¿eh? ¡Claro! Yo estoy tirando para el lado. ¡Ay, a tela! Hacia la izquierda. ¡Uy! ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡El tiempo! ¡Ah! ¡El poco tiempo que te queda! Algo así. Bueno. ¿Salimos o qué? Vamos a salir, ¿no? ¡Bueno, chavales! Pues... Quería probar, ¿vale? Quería probar el juego, ¿vale? Lo iré jugando porque al final tengo esta versión que se va a ir actualizando, ¿vale? Y conforme tengamos cositas nuevas veréis un vídeo, ¿vale? Para ver un poco la evolución del juego. Entonces, mi primera impresión. A ver. Tiene que mejorar el juego. Está claro. O sea, física del balón, los movimientos, se suelen deslizar muchas veces los jugadores. Falta muchas cosas, ¿vale? Es una pre-alfa. Pero, ¿hacia dónde va el juego? Pues la dirección que yo creo que está tomando es un poco como un híbrido, ¿no? Por lo que he visto. Entre simulación y arcade, ¿vale? Falta mucho por mejorar, sobre todo el tema de la CPU también, ¿vale? Que va su bola y esto es muy importante, ¿vale? Pero en cuanto a los movimientos, yo me lo esperaba mucho peor, ¿vale? Se mueven bastante bien los brazos, lo que sea, pues todo a nivel general, el cuerpo. La verdad que, bueno, ese aspecto podemos decir que está bien, ¿vale? Y, bueno, pues ya os digo, es que poquito más se puede ver del juego, ¿vale? Conforme vaya actualizándose, lo iremos probando y ya veremos su versión final. No sé cuándo va a salir el juego. Creo que en el 2025, pero no sé qué mes. Pero me gustaría probar una versión más actual, si es que la hay. Así que no sé, chavales. Dejad en los comentarios qué os ha parecido esta primera impresión. Es una pre-alfa, ¿vale? Sí que gráficamente no tiene nada que ver con un EFC, con un EFootball, con un UFL, ¿vale? Es más tirando a dibujo. No sé si es para llamar un poquito más la atención. Pero, bueno, habrá que ver cómo evoluciona el juego. Ya os digo, yo me lo esperaba mucho más frenético, mucho más arcade. Y, bueno, pues puede estar bien, ¿vale? Así que en un principio, en un principio este juego va a ser un AAA, ¿vale? Es lo que se decía. No sé hasta dónde puede llegar esto, ¿vale? Pero, bueno, ya iremos viendo. Así que, bueno, chavales, dejad en los comentarios qué os ha parecido, ¿vale? Si le veis futuro al juego, ¿vale? Si puede competir. Yo pienso que puede competir con UFL, ¿vale? Siempre y cuando esté bien. Porque UFL ya lleva un desarrollo mucho más bestia. Está a puntito de caramelo. Sale este mismo año. Y ha mejorado bastante en comparación a la primera versión que vimos de UFL. La verdad que el juego ha mejorado. Y, bueno, pues esperemos lo mismo con este juego, con este Goals, ¿vale? Así que, bueno, cuantos más juegos de fútbol decentes, mejor, ¿vale? Porque hasta ahora siempre estábamos con los mismos. Y, bueno, pues parece ser que las compañías se están poniendo un poquito las pilas. Y nos quieren traer juegos no tan frenéticos o no tan casuales, por así decirlo. Como a lo mejor podría ser cualquier otro que podemos ver, ¿vale? Así que, bueno, espero que vaya bien, ¿vale? Yo lo iré probando. Y, bueno, pues a ver qué tal. Así que, bueno, chavales, me despido. Espero os haya gustado. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Un saludo. ¡Gracias!